Comenzó todo... Ya está... No hay nadie peruano en aquel sector... Y alcanzó a escabeciar muy retrasado... ¡Chumpita! ¡Perfumo! La va a tomar Rodríguez... ¡La pelota queda flotando! Persiste el empate entre Racing y Universitario... ¡Cero a cero! ¡Chumpita! ¡Chale! ¡Chumpita! Buen toque de Cárdenas... Desbornada... Y la cara a Chumpita... ¡Macio y Cárdenas! ¡Chaco Chumpita! ¡Buena media vuelta de Macio! Intenta el desborde... El centro llegó rasante... ¡Chumpita! Buscando a Rodríguez... ¡Bota! ¡De media vuelta! ¡Saca Chumpita! ¡Chumpita! ¡Chumpita! ¡Raspo! ¡Macio! ¡Chumpita! ¡Marcando! ¡Saca Chumpita! ¡Mira Chumpita! Sin embargo buscó el apoyo... ¡Oy reemplazó a Cárdenas! ¡Chumpita! ¡Chumpita! El centro JJ lo buscaba Macio... ¡Chumpita! ¡Chumpita! ¡Ruli en la derecha! ¡Como de costumbre todos los tiros libres! ¡Chumpita! ¡Cía! ¡Chumpita ha quitado! ¡Chumpita! ¡Banza armónico la pelota! ¡Da media vuelta para la entrada de Rafa! ¡Chumpita! ¡Parece en media vuelta! ¡Macio aparecía por la derecha! ¡La tomó Macio! ¡Levanta el trasero! ¡JJ! ¡Mira el arco! ¡Y ahí saca la fuente! ¡Chumpita! ¡Revuelve otra vez a Macio! ¡Que se anima un poco más ahora! ¡Chumpita! ¡Buscando a Rodolfo! ¡Levanta el centro! ¡Entra la fila para cabecear! ¡Cubo en su gran noche! ¡Lo convirtió yéndose por el... ¡Por el pueblo han visto cosas! ¡A cabecea marcado a González! ¡Chumpita! ¡No se desan! ¡Costa, Costa Rodríguez! ¡Viva Chumpita! ¡Puesto más que nunca! ¡Aumenta la lentitud! ¡Y se encargará Chumpita! ¡A quien hemos nombrado cada vez que había un tiro libre para universitario! ¡Recho al arco! ¡Violento se le escapa! ¡Ajú! ¡Ójú! ¡Viva Chumpita! Gracias por ver el video.